¿Cuál es la tasa de los funcionarios? La tasa de criminalidad la llevamos muy por debajo del año pasado, un 16%, y la eficacia igualmente es muy buena. Hemos entrado en una dinámica de motivación por parte de todos los funcionarios y la comisaría está funcionando muy bien hasta la fecha, desde el punto de vista de eficacia. Pero insisto, la situación de falta de personas yo diría que es casi dramática. Como sigamos así, igual tengo que bajar los maniquíes y colocarlos en la puerta de los despachos para que parezca que hay alguien. ¿Y hay solución a corto y medio plazo o a esas bajas ahí dentro de la plantilla? A corto plazo lo veo muy difícil porque, como todo el mundo sabe, llevamos unos años de problemas económicos, que ha supuesto que las convocatorias que se hiciesen eran mínimas, de 200 y pico o menos de 200 plazas, y con eso no se cubre toda la gente que se ha marchado. Entonces, este año se han convocado 1.200, ahora la promesa es que el próximo año se convoque muchas más, pero cuando eso se pueda ver, ese resultado llegará con mínimo tres años. Con lo cual, a medio plazo conseguiremos quizás peor.